Fíjense. Tres, dos, uno. Y aquí tenemos a la señora Tarántula. Nuestra hacker de planta, nuestro motor de búsqueda de bolsillo, servicio técnico portátil. La llamamos Redes. Muy bien, Redes. También hackeé la radiopolicía, bloqueé su sistema de imágenes de satélite, bajé su helicóptero. Y además, ¿qué crees? No vendidas. Tengo una entrega especial para... ¡Feliz cumpleaños, Cancarrabias! Creo que te odio.